No, estar concentrado era algo que nos venía costando, que nos estaban golpeando siempre en el primer tiempo y bueno, hicimos una autocrítica profunda, estuvimos laburando y bueno, y gracias a Dios se dio. Quizá nos generaron tanto como en otros partidos, ¿cuánto crees que pesa la ausencia de Lionel a la hora de generar en ese último tercio de cancha? Sí, siempre lo extrañamos a Leo cuando no está. No solo que lo extrañamos, sino que el rival también lo siente. Siempre tienen un cuidado extra cuando está él. Entonces, nada, lo importante es que él esté bien y bueno, si Dios quiere, pronto va a estar de vuelta con nosotros. No, bien. El clima, bueno, acá es similar al nuestro. Se hizo un poco pesado, supimos manejarlo en distintos momentos del partido. Pero bueno, nosotros sabemos también que lo que nos pasa a nosotros le pasa al resto de los equipos. Entonces, creemos que estamos ya pensando para, en el partido que viene de local, poder dejar los tres puntos en casa.